Sé que no me conoces lo suficiente Te habrán dicho que soy un loco y mucho más Pero sé que cuando me miras y me tienes de frente Algo por mi sientes y no lo puedes ocultar Llevo tiempo deseando que estemos hablando Que merecen una oportunidad No importa que estén hablando Si tú sientes algo es el momento Y no hay más que hablar Yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Aprovecha el momento, me tienes aquí Te cuido hasta morir No te dejaré ahí Loco me volvería Si me dices que sí Si me dices que sí No te dejes llevar con las apariencias y las prendas mías Eso me lo compré con mis cheques de regalía Yo trabajo Y aunque te digan que no doy un tajo Todo lo que tengo es porque me bajo Yo no estoy para relajo Y soy un hombre de una sola hembra El maíz no da fruto si no se siembra Yo que tanto la esperaba Salí a buscarte y no te encontraba Hice mil intentos y fracasaba Con mujeres de país en país Hay de dos colores Diferentes tamaños, distintos colores Pero tu fragancia no hay quien la mejore Contigo quiero amore Señoras y señores Lo digo a los cuatro vientos También lo publico en mi red social Le encontré la que me encanta En segundos será viral Y me da igual Que el mundo se entere de este romance Solo abre tu corazón y damos chance Tengo tiempo deseando Que estemos hablando Que me des una oportunidad No importa que estén hablando Si tú sientes algo Es el momento Y no hay más que hablar Yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Aprovecha el momento Tú me tienes aquí Te cuido hasta morir No te dejaré ir Loco me volvería Si me dices que sí Si me dices que sí Quizás te han dicho que estoy loco Maleducado Un hombre mujeriego Si me vieras Llego a todos lados Si me hago el ciego Y es que yo no soy así Mami tú y puesto pa' ti Solo abre tu corazón Y dame un sí Que la vida es corta Y estamos en los últimos tiempos Te quiero solo pa' mí Te celo hasta del viento De noche hablo con la almohada La luna no dice nada Yo juego a ganar Pero pierdo en todas las temporadas Sin querer Y queriendo Me sigo amaneciendo Busco la razón Para ver si por fin Te entiendo Y comprendo Sufrir por amor Es horrendo Pero vale la pena Por un fin estupendo Piche a la arquiche Es mi persona Hay un hombre humilde detrás De este camuflaje Coopera Que la espera desespera Y el tiempo perdido No se recupera Tengo tiempo deseando Que estemos hablando Que me des una oportunidad No importa que estén hablando Si tú sientes algo Es el momento Hoy no hay más que hablar Yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Aprovecha el momento Me tienes aquí Te cuido hasta morir No te dejaré ahí Loco me volvería Si me dices que sí Si me dices que sí El príncipe El celebrio Si me dices que sí Montana Frank Fusión Echo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Yeah, ay, ay Gracias.